O sea, no puede haber ni siquiera un tema personal. Yo le tengo cariño, aprecio y respeto a Alan Wagner. No lo conozco de ayer como Sagasti, o antes de ayer como el común de ustedes. Lo conozco de antes, cuando estaba en la panza y mi mamá. Ya mi tía Julia era mi tía Julia, su esposa. Yo no le... yo quiero que le vaya bien. Le han dado una papa caliente, un fierro hirviente. Yo quiero que a él le vaya bien en el plano personal. Porque Alan Wagner se está jugando su salud. El tipo tiene 79 años, es como ustedes ven, es inmenso, es grandote, tiene operaciones cardíacas. Y el tipo no quiere hacer un daño a nadie y se ve inmiscuido en esto. Y tiene que tapar la realidad. No puede decir, pues no, estos son los vacunados. Porque, imagínate, si AstraZeneca está... No es cierto. Me voy para acá. Me voy para acá. Si AstraZeneca... Está diciendo, voy a bloquear las exportaciones. Eso lo ha dicho el día de ayer. Y resulta que AstraZeneca... Que es uno de los que ha comprado Perú. Se ha afectado por esa información. Porque la información es de agencia France Press. Dinamarca suspende por precaución vacunas AstraZeneca hasta problemas de coagulación en pacientes. Flá, chá, 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 chá. Ya. Eso es maledicencia. Yo qué cosa tendría que hacer. O sea, France Press ahorita es el doctor Ernesto Bustamante. Entonces, yo no tendría que decir eso. No, porque ya hemos comprado. Miren cómo la verdad le revienta en la cara a este gobierno. Y seguimos. Tumbes. Tumbes está en vivo e indirecto a través de Willax Televisión. De la inmensa cadena nacional de Willax Televisión. Bueno, dicen que no nos ven en Lima. Pero en provincias revienta el rating de Willax. ¿Usted cree que los tumbesinos se molestan conmigo cuando digo que en Tumbes no hay agua? Por la empresa prestadora de servicios de agua y sagrado. No se molestan. Agradecen que nosotros informemos de sus cuitas y sus problemas. Cuando Tumbes dice, no tengo oxígeno, tengo un ticket. Tumbes está diciendo que no ha bajado el nivel de contagio, pues. ¿O ustedes creen que los tumbesinos se están yendo a hacer cola, ya no por un balón verde, sino por un ticket? Vean. Los encargados jugaban sus veces, envíen unos vales para ir a reclamar a la única empresa que provee oxígeno en nuestra región, estacionariamente, es la que está a la subida del hospital. Nos manifiestan de que el 17 de febrero se ha enviado un informe donde el señor tiene saldos por entregar a la posta del centro de salud de Sarumía. Le entregan un balde de 50 metros cúbicos. Le entregan un balde de 27 metros cúbicos cuando solamente le dice que tiene 8. Y el saldo supuestamente quedaría en deuda. O sea, habría unas supuestas irregularidades en el manejo y entrega del oxígeno. Sí, eso es lo que estamos evidenciando. Dios mediante ya tengamos un informe completo con respecto a lo que es y lo que podemos tener en nuestra región, pues, sería oxígeno en papel, ¿no? Porque vamos a las postas o a los centros de salud y pedimos cuánto oxígeno aún tiene en almacén porque es un medicamento, ¿no? El oxígeno es un medicamento. Entra a farmacia y farmacia dice que se va gastando a tantos pacientes por la historia clínica y el consumo que se haga va disminuyendo. O sea, ¿cómo es eso, consejero? Tenemos oxígeno en papel. ¿Cómo es eso? Es lo que realmente refleja, ¿no? En el sistema que hay un balde de 50 metros cúbicos, un balde de 17 metros cúbicos y un saldo de 2 metros cúbicos en el sistema, ¿no? Tenemos un informe que ha hecho la encargada de oxígeno en el centro de salud y ya lo ha hecho llegar a la dirección regional de salud, ¿no? O sea, el oxígeno supuestamente existe en el papel. Hay determinada cantidad y cuando van a la empresa a retirar no hay el oxígeno. No tienen la capacidad para poder entregar y no sabemos cuál es el manejo que se viene haciendo. Gracias a la Sociedad Nacional de Menir y Petróleo, a gente como Roque Benavides de la Quintana, la familia Marzano. Increíble, ¿no? Sáudel Perú, Cerro Verde, Barrick. Ellos son los que están actuando con sus recursos para darnos oxígeno a los peruanos. Ellos lo hacen porque son peruanos y porque les interesa también salvaguardar su vida, cuerpo y salud. No, es que es su interés. Bueno, son peruanos, lo están haciendo. Entonces, ellos no necesitan a Zagastín para la foto, pero por respeto a la investidura presidencial, se prestan a que se petan con una cara de palo, se meten en la foto. Aplausos para la Sociedad Nacional de Menir y Petróleo. Es para nosotros un gran honor concretar hoy día esta donación de mil toneladas métricas de oxígeno medicinal que equivalen a 77.500 balones de oxígeno gaseoso de 10 kilos. Una magnitud muy importante en la lucha contra la pandemia en el Perú. Esta donación se agrega a otros esfuerzos del sector minero energético del Perú, como es el caso de las 32 plantas de oxígeno que han sido donadas hasta la fecha y que están distribuidas por el territorio nacional, ayudando en la lucha contra el COVID-19. Y a esto se agregan las 2.500 toneladas métricas de oxígeno medicinal donadas por Sáudra en Perú que vienen siendo entregadas a un ritmo de 240 toneladas semanales. La firma del convenio que hoy nos reúne ha representado un esfuerzo económico importante de las empresas minero energéticas participantes, pero más destacable aún creo que es el resultado obtenido, ya que gracias al trabajo conjunto entre el sector privado y el Estado, gracias a la unidad de todos los peruanos trabajando por el Perú, se ha conseguido este excelente resultado. A ver, ellos ni necesitan para esa foto a Zagasti, ni a ningún ministro, lo podría hacer directamente con los hospitales, pero claro, este gobierno quiere estar en la foto. Pregunto, si llega la planta de oxígeno en el hospital Almenara, 2 de mayo, Hipólito Unano, el OASA, ¿usted cree que el director va a decir no, que no entre? ¿No le enchufen? ¿No le hagan espacio? Eso es todo. Entonces el gobierno dice, agradezco el convenio de cooperación. ¿Qué cooperación? ¿Qué cooperación? Es como si PBO tuviese comida para regalar y va a chozas de gente necesitada a regalarlo. ¿Ustedes creen que la señora que está ahí me va a decir no, no traes la comida para mis hijos? No traes la comida para mis hijos. Yo no quiero que la gente sepa si yo dono o no dono, eso no está en mi cabeza. La señora me va a decir, no, 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 pero quiero que hagas una ceremonia, haga la finta para que mis hijos crean que yo soy el que hago el convenio. No señora, yo estoy trayendo la donación, le estoy llevando a usted. Nada más tome, tome, yo no quiero salir ninguna foto, yo no quiero que usted me aplauda. No, 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 haz una foto, que se vea, que se vea, llamen a los vecinos para que vean cómo yo lo he de comer a mis hijos con tu plata. ¿Ustedes creen que eso va a pasar? Momento ecuménico en PBO Radio y en PBO por Will. Aquí, que bravo Prado, ¿ya me buscaste el significado en la palabra ecuménico? Bueno, entonces búscalo porque Judy está convocando al Perú para esta reunión informativa. Adelante, Judy Angélica, muy buenos días. Las noticias de la hora en PBO. ¿Qué tal, Philip? Buenos días y buenos días a toda nuestra audiencia. Justamente, Philip, antes de este bloque comentaste lo sucedido en Dinamarca y efectivamente yo tenía ya aquí en los documentos, en las noticias para esta hora de la mañana, detalles sobre esta información. Dinamarca efectivamente suspendió por precaución vacuna de AstraZeneca tras problemas de coagulación en pacientes. La suspensión se produce después de los informes de casos graves de formación de coágulos de sangre en personas que fueron vacunadas con la vacuna COVID-19 de AstraZeneca, dijo la Agencia Nacional de Salud. Dinamarca decide entonces suspender el uso de esta vacuna de AstraZeneca. La suspensión se produce después del informe, de los informes de casos graves reportados por la institución de salud de ese país. Además, por el momento no se puede concluir que haya una relación entre la vacuna y los coágulos de sangre ampliaron desde esa institución. Ha sido revelada por la agencia efectivamente Friends Press, pero es información además oficial que viene desde el propio gobierno de Dinamarca. A ver, Juicita, tú que eres memoriosa, pero la vacuna de AstraZeneca ya ha tenido algunos otros problemas en algunos otros países y también ha tenido... Con adultos mayores. Con adultos mayores. A ver, para que se den cuenta de que no hay mala leche en la información de Friends Press. La reina de Inglaterra, que es el adulto mayor más famoso y poderoso del mundo, la reina de Inglaterra y toda la corte de Inglaterra, el príncipe Philip, todos se han vacunado con AstraZeneca. O sea, ¿ustedes creen que los ingleses no están preocupados? Claro que están preocupados, porque es la marca que están impulsando ahí. Este tipo de cosas pasan, Judy, y es nuestra obligación informarlas. O sea, ¿tú crees que de verdad ahora va a decir el primer ministro danés o el rey de Dinamarca nos quiere... Francia nos quiere malograr el proceso de vacunación? No. Agradecen la información y seguramente, Judy, van a seguir vacunando con Pfizer, con Moderna, con Johnson & Johnson. La que tengan, ¿tú qué harías si fueras danés? ¿Agradecer la información o me quieren hundir? Claro, y recordemos que además los ensayos que están aún en desarrollo en algunos países señalan que no es recomendable, por ejemplo, para adultos mayores. Algunos países han tomado el riesgo, han autorizado el uso para adultos mayores también, pero siempre hay riesgos y la población debe conocer de estos riesgos para decidir voluntariamente si quiere asumir además ese riesgo, que es lo que pasa también aquí en nuestro país. No quiere decir que la vacuna sea mala per se, pero siempre debemos de saber nuestra... conocer cómo está nuestra salud para poder recibir un riesgo de ese tipo. A ver, hablemos de Chile. Chile que está liderando la campaña de vacunación en el mundo, por encima incluso de Israel. Bueno, Chile ahora supera las 5 millones de vacunas administradas. Bate un nuevo récord diario en realidad del país sureño. Sureño, el país liderado por Sebastián Piñera superó entonces las 5 millones de dosis de la vacuna contra el coronavirus después de haber administrado un nuevo récord de 376.520 personas. Además, también sobrepasó el millón de personas inmunizadas con dos dosis, según ha recogido el diario chileno La Tercera. Así va Chile. Ahora, se habla que Chile efectivamente recibió dosis de Pfizer, pero también de Sinovac, que digamos también es una vacuna china. Pero ojo, y mucha atención con esto. Además, el presidente Sebastián Piñera se ha vacunado con Sinovac. Ellos en ese momento aseguran negociaciones, contratos con diferentes laboratorios para los próximos años y campañas de inmunización y de refuerzo de la inmunización de toda su población. Importante señalar eso también. Alan Wagner se ha pronunciado en nuestro país luego de todos los escándalos suscitados por el caso VacunaGate, que involucra directamente a su cartera al Ministerio de Relaciones Exteriores. Durante su presentación en una sesión virtual del Congreso de la República, el canciller confirmó que además de las 48 dosis ya contratados, el gobierno está en negociaciones, dice, con otros laboratorios para la compra de más de 32 millones de dosis adicionales, con las cuales se espera que la necesidad de vacunas para inmunizar a la población esté plenamente cubierta. Y es importante que no solamente compremos a un solo laboratorio, sino a diversos laboratorios para poder evitar este tipo de escándalos, porque sobre el contrato con Sinopharm lamentablemente recae un cuestionamiento por todas las personas directamente relacionadas en las negociaciones que han sido vacunadas, algunos con tres dosis, y además miembros de cancillería que también han convocado a empresarios de laboratorios a laboratorios que han estado directamente relacionados con el estudio también. Entonces, sí, pues, hay cuestionamientos que están allí, y eso es un hecho, no una opinión. A ver, en el caso Martín...